¡Hola, hola chicas! Bienvenidas una vez más a otro videíto y muchísimas gracias por acompañarme. En esta ocasión les quiero compartir un diseño, el cual está súper veraniego. Vamos a estar utilizando este pigmento que es el que hace que tus uñitas brillen en la oscuridad, del pigmento Glow in the Dark y les digo que está súper veraniego por el detalle de mano alzada que vamos a estar haciendo casi al final de este videíto para decorar las uñitas. Yo espero que les guste mucho el resultado porque es un degradado o un hombre. Bueno, mejor dicho, este es un degradado porque vamos a empezar desde un tono un poquito más oscurito hasta llegar a una tonalidad, perdón, desde un tono un poquito más claro hasta llegar a una tonalidad un poquito más oscura. en tonos naranjas. Entonces pues vamos a comenzar. Yo previamente lo que estuve haciendo para poder utilizar este pigmento, ahí les mostré al principio, estuve mezclándolo con acrílico cristal y acrílico blanco para que, pues como les digo, sacar dos partes, una de ellas fuera más clara que la otra. Y voy a comenzar en la punta de mi uña colocando la tonalidad que está un poquito más oscura o más, o que el color está más fuerte. Lo voy a poner en la punta y como ves, como siempre en cada hombre, en cada difuminado, baby humer, siempre lo voy difuminando hacia zona de cutícula, pero sin cubrir toda la uña. Voy a asegurarme nada más de que la punta sí quede bien, bien cubierta y que no haya transparencias. Lo que puedes hacer también con estos pigmentos, a lo mejor si tú tienes ahí un acrílico de un color que diga, ¿sabes qué? Es que este siento que está muy translúcido y como que casi no lo uso. Entonces puedes mezclarlos con esos acrílicos y ya le vas a dar un cambio total porque pues te digo, este pigmento hace que tus uñitas brillen en la oscuridad. Y vaya que sí brillan, al final les dejé la foto del resultado para que ustedes puedan ver cómo quedan recién saliditas de la lámpara, brillan súper padrísimo. Y si las acercas al foco o a lo mejor cuando andes así en la calle con la luz del sol, prácticamente con eso se recargan, podría decirse, y brillan genial. Estuve poniendo también ahí unos detallitos con un mix que estuve realizando. Bueno, no recuerdo si ese mix yo lo hice o si se me hace que es uno que yo hice hace tiempo atrás cuando les compartí un diseño así muy otoñal, si mal no recuerdo. Y ahora lo estoy utilizando aquí en estas uñitas, en una que otra nada más puse para darle... Bueno, creo que nada más fue en esta del dedo anular. Es que les digo que hay tantos videos que grabo, a veces ya ni me acuerdo exactamente cómo quedó el resultado. Pero fue lo que estuve haciendo, poniéndole ahí nada más tantito para que no se viera tan plain el diseño. Y ahora sí, como ya dejé que secara el acrílico que estuvimos poniendo al principio en la uña del dedo meñique en la punta, pues ya nada más simplemente estoy tomando el pigmento o el acrílico ya más claro para colocarlo desde cutícula hacia punta. Obviamente, como siempre te comento, de igual forma sin que lo cubra completamente el tono que estuvimos poniendo en la punta para que se note la diferencia o el degradado entre cada uno de los colores. Una vez que ya encapsulé todas las uñitas, limé y pulí, voy a estar haciendo, como te decía, un poquito de mano alzada. Vamos a estar dibujando con ayuda de gel negro. Yo todavía no me han llegado los gel painting que me estuve pidiendo en internet, pero pues tengo gel, el gel semipermanente normal y con ese también te puede funcionar para poder hacer tus trazos o si quieres realizar algún dibujito, como en esta ocasión, yo voy a estar poniendo una palmera. Les digo que está súper playero, veraniego y a mí me encantó muchísimo el resultado. Además de que muchos de ustedes me estaban pidiendo a través de sus comentarios que querían ver diseños ya más para el calorcito, para la playa, vacaciones y también en tonos un poco neón. Entonces, pues espero que les guste esta opción. Aquí les dejé el paso a paso de cómo realizar la palmerita. La verdad es que está muy sencillo. Lo único que sí te recomiendo es que utilices unos buenos pinceles porque en una ocasión, yo me acuerdo hace ya pues como un año y medio o un poquito más cuando recién inicié con mi canal, de hecho había hecho un diseño algo similar en el cual también había dibujado una palmera y batallé mucho porque no tenía las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y pues ahorita, gracias a Dios, tanto yo tengo la oportunidad de comprarme más material como también hay marcas que me mandan sus productos para que yo haga reseñas aquí en el canal y tengo más opción de probar diferentes marcas como les comento y diferentes puntas de pinceles. Aquí pues tú puedes ver que yo comencé primero lo que es el tronco de la palmera, lo hice con un pincel un poco más de la cerda más alargada para poder tratar de un solo trazo hacer el dibujo y que no me quedara así como con cortes. Y después de eso ya nada más tomé este pincelito que está súper finito, está muy muy chiquita, la cerda y bien delgadita y te va a ayudar para poder hacer todos los detalles como son las hojitas de las ramas de las palmeras. Prácticamente, chicas, es todo lo que voy a estar haciendo. Aquí les voy a dejar el paso a paso como quiera, pero también quiero aprovechar para mandar saludos porque ahora sí ya se me juntaron. De repente se me pasan, chicas, de repente se me pasa a notarlas, no es porque no las quiera saludar ni mucho menos. Ya saben que yo siempre en cada uno de mis videos les dejo muchos besos y muchos abrazos, pero le voy a mandar saludos a las chicas que me dejaron su comentario. Un beso y un abrazo también para Melba García, muchas gracias hermosa por estar aquí. También le quiero mandar otro saludito para Diana Alanis. Ella me dice que vive cerca, está aquí mismo en Nuevo León, en Cadereyta y también le mando un saludo súper súper enorme. Déjenme ver dónde más tengo los saludos porque por lo general trato de tomarles screen. Melba otra vez. Aquí, Andrea Peirano. A ella ya le había mandado saludos, pero me imagino que no vio mi video, por eso me los volví a solicitar, pero muchas gracias amiga por estar aquí. Quiero mandarle otro saludito también. A ver, por aquí tenía más saludos. Muchas gracias preciosa por estar aquí, gracias por acompañarme. Igual también a Patricia Martínez Robles. De nueva cuenta también amiga, gracias por tu apoyo, gracias por tomarse el tiempo de dejarme un lindo comentario. Saben que yo lo valoro y lo agradezco muchísimo. También le mando un fuerte abrazo para Alma Díaz. Ay, ¿a quién más me había dejado aquí? Day Barrios también, muchas gracias. Para mi amiguita María Moreno, ella también ya tiene tiempo aquí en el canal. Y le mando un abrazo súper súper enorme. A ver, creo que por acá tengo más. Sí. Para Monserrat Miranda Velásquez, también otro saludito. Para Mina Stoker, aparte que ella me, me, creo que me hizo una petición aquí de degradados. Pues bueno, aquí espero que te agrade este video amiguita. Para Loreani Pérez, muchas gracias por estar aquí sweetie. Y creo que ya son todos. A ver. No, acá tengo otro. Mar Cruz, creo que es. Mar Cruz. Mar Cruz para también, ah bueno, Alma Díaz ya la había dicho. Y pues muchas gracias chicas a todas y cada una de ustedes que están aquí. Les mando un fuerte abrazo, les mando miles de bendiciones y muchos, muchos besitos. Espero que estén teniendo un feliz día y que el video les vaya agradando. Aquí entonces chicas ya nada más lo que hice. Ustedes pudieron ver, les digo, les dejé el paso a paso. Por eso estuve colocando un sellito de una bebidita en la uña del dedo meñique para que fuera acorde con la temática esta de verano, de relax, vacaciones que ya están cerca. Y ya nada más lo que hice en la uña del dedo índice fue colocar decoración. Estuve poniendo muy poquitos cristales chicas y también estoperoles ya que no quería que el diseño se viera muy cargado. Además que quiero que luzca o que la atracción principal de estas uñas sean las palmeras y el ceguito que estuvimos realizando en la uña del dedo meñique. Espero que les haya gustado el video chicas, si fue así por favor no olviden regalarme un like. Acuérdense que en la cajita de información les dejo el listado de los productos que estoy utilizando, así como también los links a los pinceles y a los pigmentos glow in the dark. Les dejo las fotitos de cómo se ven las uñas en la oscuridad y también cómo se ve el resultado y al final esperando haya sido de su agrado. Acuérdense que yo las quiero mucho, les dejo un beso enorme, cuídenseme mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.